Hola, buenos días, compañeras y compañeros. La primera vez en cinco años que venimos a la plaza sin comunicado. Bueno, la tecnología está para algo. Lo tenía en el móvil, hay una librería ahí, pero ha habido un momento muy crucial que no sabías, había en la dirección de la... bueno, lo de siempre. Las prisas no son buenas. Bueno, yo primero voy a empezar con unas noticias que, como sabéis, el sábado pasado, el 25, hubo una gran manifestación en Bilbao en defensa del sistema público de pensiones, a la cual acudimos muchos de los que estamos aquí. Y también, bueno, estaba liderada por los sindicatos, sindicatos de todo, bueno, de trabajadores y sindicatos médicos y enfermería y tal. Que es como debe ser. Porque esta es una lucha de todos. De todos los ciudadanos. No es una lucha ni de partido, de un partido concreto, ni de un sindicato concreto. Es una lucha de todos. La segunda pancarta que iba es de una plataforma en defensa de la sanidad pública que se ha creado en Baracaldo. Yo creo que hay que mantener esa lucha que han iniciado los trabajadores y trabajadoras de Osaquidecha porque los resultados nos pueden beneficiar a todas y a todos. Lo dejo ahí. Esa es la primera parte. La segunda noticia es que hay una lucha que se ha iniciado hace poco por las mujeres, principalmente mujeres, porque ellas son las que hacen este servicio, este duro servicio a los mayores, que es el servicio de ayuda a domicilio. Todos sabéis y todos seguro que tenéis algún familiar o alguien, algún conocido, o incluso alguno de los que esté aquí puede estar recibiendo esa ayuda. Cuando hay una incapacidad en una persona, pues normalmente las instituciones están para echar una mano. Para eso pagamos, para eso cotizamos, ¿no? O sea, para eso pagamos impuestos. Este servicio del SAT, a nivel de Vizcaya, concretamente, llevan ocho años, ocho años, estas trabajadoras sin convenio. Y claro, las empresas, que son empresas contratadas, están recibiendo dinero de las instituciones. Y además, están recibiendo más dinero que nunca. Es decir, no sé si... Igual me equivoco, pero como un 12% más en estos últimos años. Bueno, pues bien, las trabajadoras no se les ha renovado el convenio. Y además, se les ha reducido el número. Con lo cual, la carga para ellas, en Bilbao hablaban de 1.500 a 1.200, la reducción. Bueno, pues han llegado al extremo de que en Bilbao, pues como están hasta las tetas, pues han llegado al ayuntamiento y se las han enseñado al Pleno Municipal. También ha habido protestas del SAT, en Baracaldo, en el Valle de Trámpaga, en Lavante y Cierva. Es decir, estas trabajadoras hay que apoyarlas. Porque además, están haciendo un servicio, como digo, bastante duro. Bueno, lo dejo ahí. El próximo día 8, miércoles, estaremos aquí en la plaza y hay una concentración de mujeres que estarán en Videonera a la misma hora. Si quisieran acercarse aquí, digo porque se lo podáis transmitir, ya se lo transmitiremos de todas formas, y coger el micrófono, se lo cederemos. Porque ese es el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, el próximo miércoles. Y yo creo que estas son las noticias. Y voy a leer el comunicado, que como sabéis, está... ¡Adiós!